Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, la marca QCI me ha enviado estos tres dispositivos de un rango de unos 30€ o inferior para que os los muestre, ¿vale? Vamos a hacer algo así general por encima, no nos vamos a meter en muchísimos detalles. Simplemente quiero que veáis ya desde un primer vistazo lo que nos presentan por unos 30€. Vamos a comenzar con el modelo QCI G1, que son unos auriculares destinados para gaming, con bajo lag y también tiene modo normal, por así decirlo, o sea, dos modos, modo gaming, modo normal. Puedes cambiar en cada uno de ellos. Lógicamente el modo gaming gasta más batería, ¿vale? Fijaos que os he puesto las siliconas que trae cada uno, ¿vale? Como veis traen las que vienen ya puestas, por así decirlo, más un par de juegos más de diferentes tamaños. O sea, en total tenemos con los tres modelos tres tamaños diferentes de silicona para adaptarlo a nuestros oídos. Bluetooth 5.2, cuatro micrófonos incorpora a este, normalmente de este rango de precios suelen incorporar dos, pues son cuatro micrófonos que incorpora a este modelo gaming. Un diseño minimalista, en tonos grises, como estáis viendo, con el logotipo del fabricante arriba, en cromo. Aquí no estamos hablando de gama alta, aquí estamos hablando de una gama normal, por así decirlo. Son tres dispositivos de una gama normalita, de un rango de menos de 30 euros. Así que no nos podemos esperar grandes materiales ni nada de hecho. Son plásticos, plásticos que son correctos, ¿vale? No voy a decir que esto es titanio porque no lo es, son materiales correctos y listo. La serigrafía que incluye aquí pone Gamer. Está guay. Vienen con iluminación, como veis, cada unidad de auricular. Con una iluminación azul y por aquí tenemos un pulsador para ver la batería que le queda al estuche de carga, ¿vale? Tenéis el enlace abajo en la descripción del vídeo para ver todas las características detalladas que son muy interesantes de este modelo G1. Vamos a pasar al siguiente. QCi modelo T17S. Está el modelo T17 normal y está el T17S. El normal trae solo dos micrófonos, que es lo normal para este rango de precio. Y el modelo S, que es este de aquí, trae cuatro micrófonos. Esto no tiene modo gaming, por así decirlo. Son más destinados para temas de música. Y el diseño es más llamativo, por así decirlo. El tema de que sea transparente el estuche se ven desde aquí y podemos ver los indicadores LED de carga. Cuando lo cerramos, ahí en azul, podemos verlo, ¿vale? Por aquí tenemos también la iluminación del estuche, ¿vale? Para ver qué está haciendo, si está cargando, si no está cargando. Por detrás tenemos puertos de tipo C. Estos también los incorporan, por supuesto. Y por debajo, características técnicas, como pueden ser la capacidad del estuche, que es en este caso de 380 mAh. Este es de 450 mAh, ¿vale? Este trae también el tamaño mucho más grande. Cosa que me gusta de este. El tamaño es muy reducido. O sea, esto tiene el tamaño de una salchicha casi. Fijaos qué pequeño es. O sea, es muy, muy reducido. No es tipo estuche típico como estos dos de aquí, sino que parece una salchipapa. Así que es súper compacto, súper compacto el tema del tamaño. Y es un punto, un punto a su favor. Os dejo el enlace de este también abajo en la descripción del vídeo, para que lo veáis. Vamos a pasar al HT-03. Por supuesto, los tres modelos traen cancelaciones de ruido, ya sean híbrida, pasiva, activa. Mírate los enlaces en la descripción del vídeo, que te viene todo indicado. En este caso, este es una cancelación de sonido híbrido. Bluetooth 5.1. Este no es 5.2. Es 5.1. El estuche es como un negro saphiro, bastante elegante. Me gusta el LED en rojo, le queda súper elegante al negro. Y con un diseño compacto, bastante correcto. Cuando cerramos tenemos un indicador en el estuche verde, como podemos estar viendo. Por detrás tenemos el botón Tester. Y si pulsamos aquí, pues vamos a saber el estado de la batería, según el color del indicador o lo que esté haciendo el indicador. Y por debajo, como son las tres unidades, conector de carga tipo C. No se admite ya a día de hoy un conector que no sea tipo C. Sería ridículo, al menos en este tipo de dispositivos. Logotipo de la marca por arriba. Diseño correcto. Bonito y elegante. Os dejo el enlace abajo de los tres productos para que les peguéis un vistazo. Están los tres en Aliexpress. Y si aplicáis cupones y demás que están activos ahora mismo, os lo podéis llevar bastante más económicos. Así que pegadle un vistazo. Y si alguno os llama la atención, podéis ver las características técnicas detalladas abajo, en la descripción del vídeo, en los enlaces de cada uno de ellos. Voy a dejar los tres. Venga, un saludo.